Hola, hola gente, gente linda y hermosa, bello público que tengo, mis fans dicen, no mentira, no, nada más son suscriptores, seguidores de mi canal, pues y que están pendientes allí de lo que pasa, de lo que pasa, de lo acontecido, de lo sucedido. Y pues bueno, ahora yo vengo a hablarles sobre unos temas muy importantes, son tres temas, preferí hacer el video y no el en vivo, porque en el en vivo me están comentando bastante y no les puedo leer a todos y hasta se me enojan porque no les leo. Entonces dije, yo no me voy a hacer un video, lo voy a grabar y por supuesto, lo voy a editar también, porque vaya a ser, vaya a ser que me salga el demonio. Bueno, este, vamos a empezar con tres puntos, son tres temas, son tres temas. Vamos a empezar con el menos importante, el más o menos importante y el que está de importancia ahorita. Bueno, el primer, vamos a comenzar, el primer tema, que es el menos importante y es el que le voy a decir ahorita, espérame que va a pasar el señor pendiente. Bueno, a ver si, ya ha pasado. Este, vamos a empezar con el menos importante, verdad, que casi no tiene importancia esto, la verdad. Es el tema de Abel, la entrada al rey otra vez de Abel. Miren, este, la verdad que, que incómodo estar en esta situación, porque todos sabemos pues cómo es Abel. Abel no es normal, Abel no es normal. A veces él anda alegre con todos y a veces pues nos anda tirando veneno a todos. Y así es, o sea, quien empezó a, a decirme Fiona y Churk a Víctor, fueron ellos dos, fueron ellos dos. Entonces, de ahí empezó el problema. Entonces, ahora no, no se anden lavando las manos así, porque es lo, lo más simple, lavarse las manos, verdad. Y decir, aquellos, aquella, la parejita, o sea, ya aburren. Cada quien tiene que hacerse cargo y responsable de las cosas que anda haciendo. Pero me cae mal que se anden dando aire de pureza y de que yo soy el mejor. Y de que yo le digo cómo son las cosas y no me hacen caso. O sea, ya aburrimos con lo mismo. Ya aburrimos con lo mismo. Este, les voy a, eh, he tomado unas capturas, bichos, porque ahorita yo les voy a hablar, verdad, con las, con las cosas que yo he visto allí. Y, y, y les quiero aclarar eso. Les quiero aclarar. Como, por ejemplo, aquí sale. Espérame, espérame. Abel, eh, abel, verdad, entró al, al video de, de la guanaquita y le empezó a escribir. Le empezó a escribir y ahí le dice, Charlie, ¿por qué decís eso? Le dijo así. Vino la guanaquita y le dice, Abel, ayer salió hablándola, ya sabes quién, diciendo que vos le rogaste y que ya no me hablaras. Imagínense. Imagínense. O sea, qué pobre de mente esa persona. Qué pobre de mente. Y él lo que dice, a mí me contaron. Entonces, ¿por qué habla cuando él no sabe las cosas? Que vaya a ver él en vivo. Que vaya a ver los videos. Cuando nosotros, este, bueno, no, a este sujeto no tengo por qué dar la explicación. Y, además, yo, mi explicación, yo, a la de él. Lo que, lo que vengo yo a decir es esto. A decir que, que Abel me rogó a mí para entrar. No fue así. Abel estuvo rogándole a Dani, dije yo, a Dani, para que lo dejara entrar ahí. Y la respuesta de nosotros, ninguna la dimos, sí, Benite. Ninguno de nosotros le dijo, Benite. Ninguno de nosotros le dijo, llégate al rey. Quien habló fue callejeando. Él le dijo, Benite. Y él llegó. Incluso él hasta me escribió en mi en vivo que yo estaba haciendo. Pero yo mejor lo ignoré. En ningún momento nosotros le hemos dicho a Abel, deja de hablarle, sea persona. En ningún momento. Si nosotros no mandamos a la gente, bichos. La gente ahí le habla a quien le quiere hablar. Nosotros sabemos que Abel es de las personas que va, está en el lado que le conviene. Está en el lado que le conviene. Abel a nosotros nos dijo el por qué. Estaban enojados. No lo vamos a decir porque a mí no me compete y me van a empezar a hacer preguntaderas. Y yo no se las voy a contestar porque no lo sé. Eso se lo tienen que preguntar a Abel. Abel, pero a nosotros, nos dijo. Estaba Dani, estaba... No me recuerdo quién más estaba yo cuando estábamos hablando con Abel. Y él dijo, no. Si ahorita estoy enojado con él. Por... Y empezó a decirnos. Y por eso yo no le voy a decir porque a mí no me compete. Esos son los problemas de ellos. Pero que quede bien claro. Nosotros no le andamos prohibiendo a nadie. Y mucho menos Abel, si ya sabemos cómo es. Y yo se lo dejé bien claro. Yo no soy ni tu amiga ni tu enemiga. Pero eso sí. De un video tuyo que hagan un reaccionando que pasó algo aquí. Entonces sí, ya no vas a poder venir. Porque nosotros estamos cuidando aquí el lugar, los bailes, los eventos. Para que esta persona se esté lucrando de nosotros. Así como él dice de fácil. Algo que pase ahí. Y yo lo voy a hacerme reaccionando. Porque a mí nadie me lo puede impedir. Nadie me lo puede impedir. Yo puedo hacerme reaccionando. Gracias a ellos. Y miren, facilito, sin gastar, sin no sé qué. Sin aportar. Voy a sacar mi video. Ahora les pregunto yo. Les pregunto yo. El día que fuimos a la playa. ¿Qué hubiera pasado? Y yo le puedo dar mi respuesta también. ¿Qué hubiera pasado? Si digamos Guagua, Jonah, Los Piratas. Mi Cuchipapín. Y no sé. Pongamos la Alondra, la Alexa. Hubieran salido así, en hilo. Enseñando todas las miserias y pobrezas que tienen. ¿Qué hubiera hecho este señor? Hubiera hecho esto. Miren, lo que yo le puedo decir ahorita. No, hombre. Demasiado. Demasiado. ¿Hasta dónde llega el hambre? ¿Hasta dónde llega el hambre, bichos? ¿Hasta dónde llega el hambre? De venderse. Y llegar a la vulgaridad. Eso es una vulgaridad. O sea, nos hablas de que nosotros hacemos cosas vulgares. De que los bailadores hacen cosas vulgares. Solo porque nosotros los llevamos a comer o no sé qué. Y mírate vos. Te tragaste tus palabras. Llegar a la vulgaridad. Eso daba asco. Llegar a la vulgaridad. De estar enseñando. Obvio. El piso por la plata vale el mico. Por la plata vale el mico. Y llegar hasta eso. O sea. Llegaste al punto de la vulgaridad. Pero si uno de allá en la playa lo hubieran hecho. Ay, Dios. Hubiera puesto el grito en el cielo. El hombre. Bueno. ¿Cuál hombre? Me dicen a mí, va. La mujer con huevos, va. Porque como éramos nosotros los que lo estábamos haciendo. No. Eso no se mira bien. Eso no se mira bien. Eso es una vulgaridad. Falta de respeto. Pero como la guanaquita lo hizo. Estuvo bien. Como la guanaquita lo hizo. Perfecto. Aplaudámosle. Aplaudámosle. Porque como ella lo hizo. Y ella es la perfecta. Le voy a leer un comentario que yo vi ahí. De Esteban Girón. A donde le dice. Le están lavando la cabeza a Beli. Lo miro que tiene miedo de hablarle. Por no quedar mal con ciertas personas. Y está dejando una bonita amistad. Haga caso, Maitro. Esteban. Haga caso. Nadie le está lavando la cabeza a nadie. Y menos a Beli. Ya les dije. Menos a Beli. Menos a él. A Beli estaba de cumpleaños. Nadie lo sabía. Si nosotros nos dimos cuenta. Porque él nos llegó a decir. Y como les dije yo. No nos vamos a pasar de malos tampoco. Porque si. O sea. Si él necesita. Claro que le vamos a echar la mano. Pero si él vuelve a fallar. Lastimosamente. O sea. Ni le vamos a decir. Este. Fallaste. O algo así. No. Simplemente. Ya no lo vamos a dejar entrar al rey. En la plaza todo el mundo es libre. Él ahí pasa con Yona. Pasa con Callejeando. Con la Bessi. Nadie le prohíbe. O sea. A nadie se le ha prohibido. Si ustedes le quieren hablar. Háblenle. Háblenle. Si aquí ahorita. La del problema soy yo. Porque los problemas a mí me están siguiendo. Ustedes no se aflijan. Ustedes sigan con sus amistades. Ustedes sigan. Voy a leer otro. Espérame. Se me perdió. La Elisa Guerrero. La señora Chele dijo que Abel está enojado con su papá. Que es usted. Así dijo esa mujer. Ayer yo lo vi. Porque me lo enviaron. No. Yo no. Yo no visito esos canales. Que solo lo mismo saca. Y está diciendo que ella lo vio. Porque se lo enviaron. La Elisa Guerrero. Elisa Guerrero. Sí. Yo lo dije. Yo lo dije. Porque Abel dijo que él estaba enojado con el papá. Yo no sé quién es el papá. Pero él dijo. No. Y ahorita estoy enojado con él. Y ya empezó a decirnos los motivos. Que no me competen decírselos. Simplemente. Pregúntenselos a Abel si quieren saberlo. No soy vocera de nadie yo. Para empezar. Así que pues. Terminando este tema. Porque se me va a hacer muy largo. Muy larga la plática. Terminando este tema. Pues Abel. Ya hablamos con él. Nosotros no le hemos prohibido que le hable a la guanaquita. Él le puede seguir hablando. Siempre y cuando. Cuando estemos en los bailes. No le vaya a pasar ni un video de ahí de los bailes. Porque ya la guanaquita dijo que él todo lo quiere fácil sin aportar. Entonces va a querer videos de ahí del evento. Y sin estarle ayudando a Abel. Entonces no. Y este. De que vaya a sacar un reaccionando de los videos de Abel también. No se va a poder. Así que pues. Nosotros no le hemos prohibido a nadie. No le lavamos la cabeza a nadie. El que quiera hablarle que le hable. Solo. Solo le voy a decir una cosa. Piensen bien. Piensen bien. De todos los creadores de contenido. Que andan ellos solos. Y no están con nosotros en el grupo. Piensen bien ustedes. Porque será. Solo. Se los dejo a su criterio. Piénsenlo. Piénsenlo. Bueno. Vamos a pasar al otro tema. El segundo de. De este. Me da más o menos importancia. El día de ayer. Una señora que vende. Que es muy ordinaria. Que vende ahí. Este. Yo llegué a la plaza. Llegué temprano. Porque la mía ni me quería hacer un video. Entonces yo llegué temprano. Pero ella no estaba. Me senté. En contra las Núrias. Nos sentamos ahí. En una de las banquitas. Estuvimos hablando. Y después. A grabar a Núria. Iba yo. Cuando la mujer. Me empezó a gritar. Desde la esquina. A tratarme. A ultrajarme. Bichos. A ultrajarme. Y me empezó a decir. Que para qué. Ya estoy grabando. Que no sé qué. Miren. La señora está ardida. Porque a todo lo que he escuchado yo. De los. De los videos. De. De los de Sergio Basil. Y los de los de Yona. La señora está ardida. Porque alguien se la bajó. Alguien se la bajó. Que supuestamente. Según. Ella. Y como todos. Verdad. Porque los bailadores. También así piensan. Que. A uno les mandan dinero. Para estar. Para. Cierta cantidad. Y que se lo demos a ellos. Este. Y que a ella. No se lo dieron. O sea. Quién fue. No lo sé. A mí no me interesa. La vida de ella. No la sé. No la sé. Entonces. Este. Vino. Y empezó. A gritarme. A maltratarme. A ultrajarme. A decirme un montón de cosas. Vine yo. Yo tenía el teléfono. Así. A este. Por cierto. Así. Encima de la mochila. Del robot. Porque ahí la tenía. Yo estaba recostada todavía. En la mochila del robot. Y me empezó a decir. Y empezó a decirme. Y a decirme va. Y el teléfono apagado. Ah pues vine yo. Y dije. Hablando con la Nuria. Yo sinceramente. Ni la escuchaba tanto. Porque ella va de gritar. Y gritar. Pero como yo estaba hablando con Nuria. Y le dije. Espéreme. Que la señora. Me está. Me está diciendo cosas. Me está diciendo cosas. Entonces. Dije yo. No voy a bajar el teléfono. Para no darle. A ella la razón. O sea. Para no darle el gusto. Para no darle el gusto. No lo bajé. Ahí lo tuve. Y ahí lo tuve. Y ahí lo tuve. Y ahí lo tuve. El teléfono sin grabar. Pero ahí lo tenía. De ahí. Se levantó. Estaba la Teto conmigo. Estaba la. Estaba Nuria. Estaba Silvia. Estaba Giovanni Piojito. Ahí estaban conmigo. Cuando de repente. Llegó la señora. A ultrajarme. A decirme. Que yo era puta diacona. Que yo me vendía. Que para la droga. Que no sé qué. Que no sé cuándo. Así me llegó a decir. Y ustedes como saben. Yo tampoco me iba a quedar callada. Y le dije también. Así como ella me trató. Yo la traté. Como ella me trató. La traté. Y le dije. Mire. Váyase de aquí. Usted está invadiendo mi espacio. Yo estoy aquí. Y estoy con ellos. Y todavía le enseñé. El teléfono. Que estaba apagado. Así de. Pero deja de estarme grabando. Ustedes se hacen ricos. A costillas de nosotros. Generan dinero. A costillas de nosotros. Y no nos dan. Y aquí. Y allá. Y todo. Ya saben. Entonces. Se calmó el problema. Se fue la señora. Porque como casi nivela le hicieron. Y que me iba a dar duro. Me dijo que me iba a dar duro. Y yo le dije. Vaya pues. Dame. Le dije yo. Entonces. De ahí se fue la señora. Al ratito. Yo misma. Yo misma. Le fui a decir a los policías. Porque allá habían tres policías. Cuando ella me estaba tratando. Desde allá de la esquina. Que me estaba gritando. Y cuando llegó allá al lugar. A donde yo estaba. Ella empezó a gritarme. Y a gritarme. Y los policías ahí estaban. Yo no sé si ellos se dieron cuenta o no. O no. No sé. Pero cuando ya los. Ya esto había pasado al ratito. Yo le fui a decir a los policías. Miren. Esta señora me está tratando. Yo a ella. No la estoy grabando. Ni le estoy haciendo nada. Pero ella me está gritando. Y me está diciendo un montón de cosas. Y llegó allá a mi lugar. A donde yo estaba. A ultrajarme. A gritarme. A decirme un montón de cosas. Le dije yo. A invadir mi espacio. Y yo no le estoy diciendo nada. Vaya. Me dijo. Ya vamos a ir a hablar con ella. Me dijeron los. Los policías. Al ratito va. Llegaron a donde ella. Le hablaron. Me hablaron a mí. Ya la alcanzativa. Diciendo que una hora la habían tenido ahí. Que una hora la habían tenido. Los policías. Que qué vergüenza. Que qué hay. Ay. Que no sé cuán. Una hora. Eso fue un ratito. Y todos los que vieron el en vivo de Yona. Pues creo que saben. No fue ni una hora. Yo creo que no fue ni 15 minutos. Bueno. Nos hicieron unas preguntas. Allí. La señora volvió. A tratarme. Enfrente de los policías. A decir que yo era una. Una puta de ascura. Que me vendía. Por tres pesos. Allá. Y yo le dije. Mire. Yo le puedo poner una demanda a la señora. Por lo que me está diciendo. ¿Verdad? Claro que sí. Miren. Miren. Todavía yo lo estoy pensando. Pero todavía. Pero yo ya. Tengo las pruebas acá. Porque en los canales. De Sergio. Y en el canal de Yona. La señora ahí sale diciendo. Todo lo que. Lo que. Lo que me dijo a mí. Entonces ya. ¿Qué más con eso? O sea. ¿Qué más pruebas con eso quiero? Para. Para que la señora pues. Le pongan. Ponerle una demanda. Oiga. Le pongan. La policía que vos. A ti te vamos a tomar. Lo mío. Que el policía. Que el policía. Le dijo. Le dijo a los policías. De que yo le había ofendido a la prostituta esa. Y le dije yo. Se nos ofenderá. Ella me está grabando. A mí. Le dijo. Es que mira. Le dijo. Aquí toda la gente del parque. Ella no la graba. Porque ella es bien ordinaria. No es que sea ordinaria. Le dije yo. Simplemente de que ella estaba. Todos los youtubers. Estaban acostumbrados a. Andar grabando. Le dije yo. A la gente más pendeja. Le dije yo. Porque la gente más tunda. Le dije yo. Es la que agarran billetes. Dejo. Viven estos. Le dije yo. Y esa prostituta. Le dije yo. Le dijo al policía. Pero mire. Ella puede vender su cuerpo. Sí. Le dije yo. Yo por eso. Ni vengo aquí. Le dije. Ni dejo que me graben. Le dije yo. Porque ellos. De los que graban. Andan chupando. Endrogando. Es unos grandes coqueros. Le dije yo. Y esto que yo. Los he visto. A mí nadie me da paja. La gente. Cómo les manda piso. Solo para chupar. Es para andar. Endrogándose. Allá andan a medianoche. Y yo. Voliendo conca. Allá en los baños. Vaya. Es un pedacito. Les puse el audio. Así dijo la señora. Que yo era una prostituta. Y yo. Ese día. Bueno. Eso fue ayer. Bicho. Fue viernes. Trece. Llegué. No sé. De lo más contenta. Porque me iba a regalar. Unos. Unos alfajores. Con café. A la gente de allí. Y me presento con esto. Me presento con esto. Y yo. Sí. Yo le dije al policía. Mire. Revíseme. Revíseme mi teléfono. Y vea si yo le haya grabado. Revíseme mi canal. Y vea si yo tengo algún video. De la señora. Le dije. Si yo ya sé que a esta señora. No se le puede andar grabando. Porque es una gran ordinaria. Eso fue lo que le dije. Y es la verdad. Es una gran ordinaria. Está súper. Pero súper enojada. Porque alguien se la bajó. No sé quién. Y. Y no deja que la anden grabando. Porque no le dan nada. No le dan nada. Hay una cosa que sí. La gente tiene que saber. Todo el mundo que llega a la plaza. Está expuesto a que lo graben. Si usted no quiere salir en cámara. Porque aunque estemos nosotros. Grabando a otra persona. Pero si usted sale caminando a lo lejos. O que está viendo desde ahí a lo lejos. Va a salir en cámara. Y esa no va a ser culpa de nosotros. Y otra cosa que también. Nosotros tenemos que respetar. Si no quieren ser grabados. No los tenemos que grabar. Y yo creo que eso lo tenemos claro. No vamos a andar grabando a la gente. Que no quiere ser grabada. Y tampoco a la gente ordinaria. Como esta señora. Y así. La señora empezó a decir un montón de cosas. En estos canales. En el de Yona. Esto es. En el canal de Yona. Y. Quiero ver. Y el otro fue. En el de canal de Sergio. Que allí empezó a decir un montón de cosas. Quejándose. Que no sé qué. Hasta decía de que. La tal Fiona. Pero esa Fiona no era yo. Porque la otra Fiona. Si me pareció a la Fiona. Este. Ella. Dijo que ella. Con Chayanne. Le había ido a llamar a la policía. Yo no sé cuál es el problema. Imagínense. Yo no sé cuál es el problema que tiene con ellos también. No lo sé. No me interesa. Pero. Para eso. Yo sí le fui a llamar a los policías. Yo sí le fui a llamar. Porque. Yo quería pues que ellos. Ellos vieran. Ellos me dieran una. Una. Una respuesta. O qué hacer. Que me guiaran. Qué hacer en este caso con esta señora. Porque esta señora también es algo. Falta. Algo faltante de su mente. Entonces. Quería hacer las cosas bien. Yo tengo pruebas. Tengo pruebas para ponerle la demanda. Tengo pruebas. Y pues todavía lo estoy pensando. Si ponérsela o no ponérsela. Pues ahorita. Voy a hablar con el oso. Ahora es sábado. Pero lo hicieron ir a trabajar. Así que anda trabajando. Y pues vamos a ver qué me dice él. Si él me dice que sí que vayamos. Pues vamos a ir. Y si no pues así va a quedar. Pero si la señora me sigue maltratando. O diciéndome cosas cada vez que me vea. Entonces ahí sí. Y sí la voy a grabar. Para que entonces ahí diga. Que sí la estoy grabando. Pero ahora la voy a grabar. Para tener una evidencia. Por eso la voy a grabar. Espérenme. Quiero ver algo. Quería que escucharan esto. Porque. También dijo de que. Yona. Bueno. Los youtubers que estaban allá. Y a donde. Los que estaban allá. Era Yona y callejeando. Y dijo esto. Pero ya está en la cara ahora. Y les dije yo. Si son unos grandes coqueros. La gente les ayuda. Y ustedes van a chupar y copiar a tu panetizo. Esto que yo lo he visto. Voy a ver a la acción. Y la voy a ver ahí arriba. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Pero esto. Pero esto. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Hasta le dijeron de que yo no era de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy salvadoreña. Si por eso a mí nadie me quiere. Porque yo le digo la verdad. Que eches verga. ¿Quién es la mujer? Dice. Está chéle. Y tú veras. ¿Quién la ando yo? No le dijeron a mi abuela. 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 Y también le salió diciendo a Sergio. De que los youtuberos decían de que por un pan y un café ella se dejaba grabar. Que Sergio se lo daba y ella se dejaba grabar. Miren yo en realidad no sé. No sé. Porque yo los contenidos de Sergio no los ando viendo. No los ando viendo. Hasta ayer. Que sí. Porque ahí andaba la mujer lamentándose por toda la noche. Y se puso a lamentarse la señora. Toda la noche. Pues la verdad hay que tener cuidado con esta persona. Porque es muy agresiva. Es muy agresiva. Lo ultraja uno. En realidad las palabras pues se las lleva el viento. Se las lleva el viento. Pero ya si sigue con esto. Y sigue y sigue. Y cada vez que me va a encontrar. Me va a decir algo. Pues entonces ahí si vamos a tomar otras medidas. Porque no me va a estar diciendo cosas. Solo porque a ella se le ocurre. Porque le da la gana. Entonces eso era lo que les quería contar. Sobre el segundo punto. El tercer punto es. Lo de Roxana. Este ayer. También. Que les quede claro. Yo ya les he dicho. Don Otili está dando entrevistas. Nadie lo está obligando. Él nos está dando toda la información. Para que nosotros estemos al tanto. De lo que está pasando. Nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Él nos está dando. Y nosotros le agradecemos pues. Que nos esté dando la información. Que él sabe. Pero. ¿Qué es lo que pasa? Ayer. Espérenme. ¿Les voy a enseñar? No, no les voy a enseñar. Les voy a leer. Les voy a leer unos comentarios. Que en el canal de Jona. Cuando estábamos haciéndole la entrevista. A Don Otilio. Salió una tal. El Cita Pineda. Escuchemos a la más chambrosa de la plaza. No, perdón. No sé qué número es. Puso la vieja. Obvio. Se trataba de mí, ¿verdad? Porque yo le estaba haciendo unas preguntas. A Don Otilio. Y la vieja esta. Diciendo. Escuchemos a la más chambrosa de la plaza. O sea. Hasta a ella le interesa. Lo que yo vaya a preguntar. A ella también le interesa. Entonces no diga que soy chambrosa. Soy comunicativa. Porque le estoy dando información a usted, vieja. Está la otra que dice. La del Cita Pineda. Dice. Qué gran descubrimiento de una de las más chambrosas. En realidad no sé qué estaba pasando ahí. No sé qué estaba pasando. Porque solo tengo la imagen. Pero ella se puso a decirme así. Esta señora es la fan número uno mía quizás. La quiero el Cita. Pues sí. Y ahí se puso a hablar la vieja de mí, ¿verdad? Pero es X. Solo era un corte comercial. Entonces con el caso de Roxana y Don Otilio. Como también en un video salió. Que Reina estuvo hablando de Roxana. De cómo estaban las cosas allá adentro con Roxana. Resulta. Resulta que Roxana no quiere hablar. No quiere hablar. No quiere decir quién es el culpable. Pero que ella lo sabe. Pero ella no va a hablar. Entonces no estamos haciendo nada muchachos nosotros. Ni desde afuera. Ni desde la plaza. Ni con los videos que nos dé Don Otilio. Porque no tenemos una información concreta ahorita. Y tampoco desde allá del penalito. O sea, nosotros no vamos a tener información. Don Otilio lo que nos dice es que tiene el abogado. Pero que el abogado se contradice. Porque dice, el abogado le informa a él de todo lo que está pasando. Pero cuando uno le hace las preguntas a Don Otilio no sabe. Porque el abogado no le da toda la información. Entonces no estamos haciendo nada. Yo la verdad, bueno, si él, verdad, nos sigue dando entrevistas, pues lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar. Porque le vamos a agradecer. Pero en realidad siento que estamos en un círculo a donde no salimos de lo mismo. No salimos de lo mismo. Estamos en el mismo tema. No tenemos noticias nuevas. No podemos hacer nada nosotros. No podemos hacer nada nosotros. En todo caso, pienso yo, bichos, pienso. Si en todo caso yo llegara, digamos, por ejemplo, ayer, si yo me iba detenida por eso, porque los policías nos dijeron que estábamos haciendo disturbios en la plaza pública y nos podían llevar. Si yo iba detenida, en todo caso, quien se tiene que hacer cargo de mí es mi familia. Y yo sé que mi mamá en eso sí no me va a dejar perder. Yo sé que mi mamá no me va a dejar perder, mucho menos Víctor y mi hermana. Yo sé que ahí van a estar. Y por supuesto van mis amigos, porque para mí son mis amigos, mis compañeros de trabajo, porque somos compañeros de trabajo, porque la plaza de libertad es nuestro lugar de trabajo y todos los que andamos ahí somos compañeros. Y cuando uno trabaja en X lugares, los compañeros, no todos se hablan, bichos. No todos se hablan. Entonces, ¿cómo estamos? Siempre va a estar el que te ponen mal con el jefe y quedar bien él. Y nunca hace nada. Pero él es el cachimbón para todo. Y siempre vamos a estar los demás que hacemos todo, pero que nunca hacemos nada para los jefes, ¿verdad? Entonces, este, la minicoco y los piratas, yo sé que ellos van a estar ahí pendientes de mí también si yo llegara, ¿verdad? A, a, me llegaran a llevar para el penalito o llegar a tener un accidente. No sé, yo sé que ellos van a estar pendientes. Yo sé que sí. Entonces, este, creo que no hacemos nada con lo de Roxana. Si ella no quiere hablar, pues ni que vamos a hablar nosotros y no sabemos nada. Si la única que sabe es ella. Entonces, no podemos seguir más, como yo se lo dije ayer. O sea, nosotros podemos dar, así como dijo él, la colaboración de un dólar, un dólar por youtuber para pagarle su comida. Lo podemos hacer, pero ¿y la familia de ella? ¿Dónde está? Porque no se ha hecho presente. O quizás ha llegado y a él no le han dicho que ha llegado. O sea, aquí hay gato encerrado de todo. No nos dan información correcta. O sea, nos dan una información a medias, a medias. Y nosotros no queremos una información a medias. Porque ustedes, ustedes quieren una información concreta. Los suscriptores que están ayudando a Roxana quieren una información concreta. Y si no se las están dando. No decimos que ella es la culpable. Porque no sabemos, nosotros no hemos hablado con ella. Ella tampoco, cuando estaba aquí fuera, lo dijo. Ella no quiso hablar de eso. Solo dijo que ella se había puesto la demanda. No enseñaba el documento. Lo enseñaba a la punta del documento nada más. O sea, para nosotros eso no sabemos si era verdad, si era mentira. No se sabe nada. Pero han detenido también al otro señor. Al hijo del ex-corona. Lo detuvieron también. Por el mismo caso. Entonces, muchas cosas se van a ir atando, bichos. Y al final uno se va a dar cuenta. Pero ahorita lo recomendable es no opinar. No opinar porque no sabemos. No sabemos. O sea, ahorita solo nos imaginamos y queremos hallar un culpable. Pero como el hermano Ventilín dice. A mí de nada me sirve que Roxana esté ahí adentro. Porque a mi hermano no lo van a revivir. Y eso es verdad. Pero la justicia de aquí se tiene que hacer. Porque era una persona. Y que todos, todos lo apreciábamos mucho en la plaza. Así que pues. Ahí sabrán verdad las autoridades. Y sabrá Roxana si ella quiere hablar o si no quiere hablar. El detalle es que si ella no habla. Entonces ella se va a convertir. Como en la primera implicada de esto. Por cubrimiento de un asesinato. Así que ella tiene que. La verdad que si el abogado está ahí con ella. Pues me imagino que el abogado la tiene que guiar. Y decirle lo mejor para ella. Pero en realidad nosotros no sabemos nada. Porque nunca nos dicen nada. Que el abogado no sabe mucho. Entonces. No sabemos. No sabemos la verdad. Así que. Esperemos verdad y todo. Se pueda resolver. Este. Hay algo más que les quería decir. Pero se me ha olvidado. Hay algo más. Pero bueno. Hay en otro video. Se lo digo. No se preocupen. Así que muchas gracias a todos. Por haberse quedado hasta el final del video. Y escucharme. Gracias por. Por apoyarme siempre. Gracias a. La madrina María Urbina. Y las flores. Porque estaban preocupadas por mí. Gracias a Dios. No pasó a más. No pasó a más. Créanme. A mí me miran aquí. Toda enojada. Y que me altera. Y que. Y que toda la cosa. Pero no. Yo. Mantuve mi cordura. Y él. Mantuve mi calma. Y la dejé que la señora se desahogara. Y dijera todas las cosas. Verdad. Incluso cuando estábamos enfrente de los policías. Ella me siguió diciendo un montón de cosas. Yo bien tranquila. Solo me reía de lo que ella decía. Y pues nada. Solo pregunté lo que yo quería saber. Y ya. Hasta ahí llegó. Pero gracias ahí. Por preocuparse por mí. Por ese aprecio que me tienen. Esperemos ya nos siga esto. Esperemos ya nos siga esto. Y pues. Muy pronto vamos a hacer el ridículo. Con un hilo todos. Todo el grupo. De Whatsapp. Ahí vamos a salir en hilo. Tirándonos en una piscina. Enseñando las miserias. Oigan. Así que gracias a todos. Se les quiere. Se les quiere por todo. Se les aprecia un montón también. Y pues cualquier cosa. Ahí les vamos a estar avisando. A ver qué pasa. Oigan. Así que gracias a todos. Salud. Que tengan un lindo día. Feliz cumpleaños para mi cuñado Miguel. Que ahora es el cumple de él. Hoy 14. Hoy sábado 14 de septiembre. Está de cumple. Así que vamos a ir a celebrar más tarde. A donde él. Así que vámonos. Salud. Gracias. Gracias.